La isla más grande del océano indígena. Habana es como dos cidades. La antigua española, que fue encendida por las paredes ancianas, cerca del harbour, y la nueva cidad de la República. Cuba, 1902. En el cambio político y social que trajo el surgimiento de la nueva república, el estilo arquitectónico que penetró fue el eclecticismo, que es la suma de varios estilos. Duró aproximadamente 30 años, y nos dejó obras emblemáticas como testigo. Entre ellas, y solo por mencionar algunas, está el Palacio de las Ursulinas, que es de 1913, el Capitolio, de 1929, el Hotel Nacional, de 1930, el Edificio Bacardí, que también es de 1930. Definitivamente, esta fue una época de experimento y rejuego en la arquitectura de La Habana. Era una expresión de poder de la oligarquía. Y es que imagínate que tu hogar sea una mansión neocolonial de casi un siglo. A ver, déjenme decirle que esto no es tan atípico para muchos cubanos, en especial los habaneros, que viven en obras de arte, literalmente. Y esto se debe a que a partir de la década de los 60 en Cuba, con la nacionalización de las empresas privadas, el éxodo de gran parte de la clase más acomodada de la isla, estas viviendas fueron transformadas en escuelas, centros de trabajo, y lo más típico, casas llenas de barbacoas, donde de una mansión surgen a veces hasta 10 viviendas, y viven 10 núcleos familiares distintos. Pero hoy encontramos una peculiar. Hoy encontramos una casa que data de 1925, que se mantiene casi intacta, con ese aire de nostalgia de la época. Y es que ha tenido la suerte de pasar por solamente tres dueños. Y hoy, su actual propietario nos abre las puertas de su hogar y nos permite recorrer cada secreto de cómo es esta casa. ¿Qué esconde? ¿Qué tiene? Directamente desde Marianao, desde las afueras de una obra de arte, con mucho ruido, porque hoy la calle está encendida, vamos a tener un video host tour de una obra de la arquitectura cubana construida en 1925. Vamos ya para adentro. Así luce la fachada de este hogar, en el cual el team con swing está haciendo entrada triunfante. Buenas. Se me espera un café en esta casa. Oigan, bienvenidos una vez más al canal. Hoy la voy a estar haciendo host tour. Esta no es mi casa, es una casa que hemos decidido mostrarle, ya que es emblema de Cuba, por así decirlo, este tipo de construcciones. Y me parece súper interesante mostrarlos en el canal, porque yo misma, que no vivo en una casa así, cuando yo las veo, siempre me pregunto, ¿cómo serán por dentro? ¿Cómo son por dentro de esta casa? ¿Qué arquitectura tienen? ¿Cómo pueden sostenerse tanto tiempo? ¿Cuánto debe ser y cuánto trabajo debe costar la manutención de este tipo de lugares? Entonces, además de que son enormes, son grandes, vamos a ver qué secretos oculta esta casa en este house tour. Vamos a estar aquí encerrados casi todo un día entero y ustedes con nosotros viendo cada rinconcito de esta casa. ¡Ay, qué susto! ¿Contra? ¿Lo tocaron o lo toqué yo? ¡Ay, las pizzas, no! Así. ¡Buena! Iba a empezar a grabar y tocaron el timbre literalmente en el mismo momento para las pizzas. Es que bueno, extra del video pedimos pizzas a domicilio para poder comer. De paso ya se las voy a enseñar, porque si ya vivieron como tocaron la puerta para las pizzas, ya que no se las pierdan tampoco. ¿Al momento las tú? No, no puedo decir que no. Bueno, aquí vemos una pizza. Voy a atreverme a decir que una pizza típica es la que tiene el grosor y tiene la forma. Miren los bordes. Debes reconocer que está muy buena. Y que si este video queda bueno es porque tengo la energía que esta pizza me ha brindado para hacerlo. Barriga llena, corazón contento. Ya estamos nuevamente... ¡Qué pesado! Ya estamos nuevamente aquí en la entrada de la casa. Bueno, pues podemos notar que el piso, las losas de esta casa son mármol. Lo vemos aquí toda la infinidad, desde la entrada hasta el final del pasillo. El primer piso de esta casa, como pueden ver, techos altos, arcos. En cada salón de la casa, para la entrada del salón hay arcos y también para las salidas y las ventanas. Todas son ventanas muy amplias que dejan entrar la luz. Casi sin necesidad de tener encendidas las lámparas, que son lámparas que cuelgan del techo. Estéticamente se ven muchísimo mejor. Aquí tenemos una de las salas. Por acá tenemos un segundo salón cerrado, con estas puertas de cristal. Miren, miren en la cerradura. Esta es la cerradura que ponen en los muñequitos, que si esto no dejara ver lo que hay, la gente pusiera el ojo por aquí y mirara con tremenda facilidad lo que hay del lado de allá. Vamos a abrirlo. A ver si no rompo nada. Eri, ¿cómo es porque tú abriste esto? Pues sí, voy a abrir. Se trabó. Lo iba a hacer de una forma súper peliculera, así, y se trabó. Bueno, aquí tenemos otro de los salones. Ya, bueno, dame acá, vete. Que no me concentras, chupo. Adiós. Hasta para cerrar la puerta tienes, tío. No, porque viene hasta la casa. ¿Qué cosa? Es parado, es. Es de las cosas que quedan de los que hiciste. Wow, pues miren, qué interesante. Como es este salón, se comunica, que es el que acabamos de entrar justo enfrente de aquel, este salón se comunica con el lado de allá. Miren, aquí pueden ver una sala de estar, una sala comedor, por así decirlo. Pues aquí tenemos nosotros formado reguero, no se fijen en eso. Quiero mostrarles rapidito, aunque realmente esta parte no está tan habilitada, el pasillo y la parte trasera. Una vista rápida de la cocina, que bueno, está remodelada, pero así básicamente lucida. Ya pueden ver que es bien grande, bien amplia. ¿Te platico? Dime. ¿Me ha lavado? ¿Tienes una lavada? Lo que quedara en el cuarto de sábado. Ay, pero súper interesante. Mira, no sabía. ¿Y esto te iba para el segundo piso? El segundo piso. ¿Y no tienes tercer piso? La azotea. La azotea. O sea, en el lavado podías salir a la azotea. No, no, no. O sea, el segundo piso no más. Eso parece como una cosa que hizo posterior. Claro. A la conducción a la casa, porque para subir al convenciano, supongo yo. Claro. Sí, es verdad. Guau, qué interesante. Pues bueno, aquí tenemos varias habitaciones, varias puertas que dan habitaciones que están en construcción o remodelación. Aquí como pueden ver, una casa muy amplia, muy grande, con un montón de cuartos. Ahí está el baño, vamos a darle una vista rápida. Este vendría siendo el baño. Y aquí el patio con unos misus que nos esperan, o bueno, que se van. Aquí tenemos el patio. Oye, vamos para arriba ya. Y aquí un vitral mágico. Un vitral que la verdad, si yo viviera en esta casa, yo básicamente me pasaba el día entero mirando para allá. No se sabe quién lo hizo, me estuvo comentando el dueño. Pero lo que sí se sabe es que vino de Francia y está muy bien cotizado, la verdad. Así que ya saben. Mándense a hacer un vitral desde ahora. Háganse de sus vitrales. Y llegamos al segundo piso, a la sala del segundo piso. Esto es que esto es un castillo, esto es un palacio. Este video también es básicamente el detrás de cámara del video de Eric. Porque miren. Ahí estás montando tu set. Bueno, tenemos dos opciones. Tenemos camino A, camino B. ¿Cuál elegimos? Eric, ¿cuál eliges tú? Yo soy el A y tú eres el B. Dale. Esta es la A y esta es la B. Y yo soy el B. Tú de este lado y hacia el lado. Yo soy el C. Dale. Pedra, 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 pedra. ¿No? Venga, voy para allá. Voy. Bueno, pues esta puerta da a dos puertas más. Esta es la casa de las puertas. Está esta. Y guau. Lo que hay aquí es un cuarto. Lo que hay aquí es una habitación. Miren los aires. El aire acondicionado es el aire ruso. Estos aires son súper viejos. No de la época de la casa, obviamente, pero son aires como de los años 80 aquí en Cuba. Esta es una de las habitaciones a las que nos traslada. La puerta que escogimos entra primero. Miren, ahí estoy yo. Miren los clóset de la época. Es que es enorme. O sea, yo me puedo perder aquí porque ahora de esta habitación salto para un baño. No sé en qué día voy a terminar yo de recorrer esto. Miren qué grande el baño. Tiene una bañadera. Un lado más. Otra habitación más. Ay, Dios mío. Espero que no salieran a ninguna puerta. Pero miren esto qué locura. O sea, pasamos para acá. De momento, otra puerta. No sé a qué me lleve. Está cerrada. Y ahora otro lugar más. No sé si ahora yo me pierda. ¿Qué pasa aquí? Ahí hay como una manguera. Y esto está en construcción. Ahí hay unas cosas. Es que no sé por qué. Esto está lleno de puertas. Tiene otra por aquí. Otra por allá. Otra por allá. Miren, yo creo que esta fue la puerta que Eli escogió. O sea, que vamos a ver, vamos a ver. Vamos a organizar nuestras ideas. Cogiendo la puerta B, que fue la que escogí yo, a la derecha, te encuentras con un cuarto. Un baño que te comunica directamente con la puerta A. Con esta habitación de aquí, que también podría ser un cuarto para comunicar dos cuartos y un baño. Entonces, aquí te comunica con el pasillo de la puerta A. Aquí, con otra habitación o otra sala de estar. Ya pueden ver las características. Y aquí directamente 17 mil puertas o más. Yo necesito un dólar por cada puerta que tenga esta casa. Miren esto. Aquí, otra habitación. Aquí, otra habitación. Aquí, otro baño que te comunica con estas dos habitaciones. Otro baño más. Aquí, otra habitación. Otro pasillo. Otro baño. Llegamos a la habitación del principio y todavía podemos dar la vuelta. Dios mío, de verdad que me siento perdida y asustada. A ver, no sé por dónde voy. A ver. ¿Y qué hay? No me digas que es una habitación. Dios sabe cómo llegamos a esta puerta. No sé cómo voy a hacer cuando tenga que salir de aquí. Nos encontramos con esta terraza, vistas al patio de la casa y barrio de Marianao. Y esta escalera de Caracol, que es la que nos encontramos aquí y la que vamos a subir ahora mismo, que probablemente nos lleve al techo de la casa, a la azotea. Además, de que déjenme decirles que yo nunca he vivido en ninguna casa tan grande, por tanto me sorprende y es como que, bueno, ¿cómo yo me voy a memorizar cada lugar de mi hogar? Tú te imaginas si yo viviera aquí y me dijeran, Anita, ve al cuarto de tu tía a buscar las chancletas. Y yo como que, bueno, búscame el mapa de la casa. Y a esa hora coge por la escalera a la derecha, abre la quinta puerta a la izquierda. Y a esa hora, oh, el cuarto de mi tía. Y me confunda, en fin. Estamos mirando por donde mismo entramos, no me perdí y es porque tengo el video en la cámara y fui echándolo para atrás. Por cierto, quería mostrarles este televisor Philips, viejito, viejito. Creo que fue, mi primer televisor también fue así. Y este fue el cuarto que nos faltó entrar, que yo diría que es un cuarto de niños, porque miren el dibujo de la pared. Miren para él. Hace unos meses atrás, pasaron por aquí una pariente lejana de los dueños regionales de la casa. La mujer visitaba la casa cuando era niña. Y estando allá abajo, me preguntó por este cuarto específicamente y por ese dibujo que está ahí específicamente. ¿Sí? ¿Ven a ti? Sí, se ve, mira el tipo de dibujo que tiene. Hice seguro a la mujer de aquí y la mujer lloró. ¿Sí? La mujer lloró cuando vi el dibujo. Wow, seguro le trae recuerdos del infante. Entonces, si desde aquella puerta, que al final accidentalmente terminamos llegando hasta allá, si desde aquella puerta dábamos a un patio trasero alto y a la azotea, desde esta puerta damos a una terraza delantera. Como pueden ver, aquí se aprecia. Yo digo la terraza norte, porque en el interior del norte quedó. Ah, bueno, la terraza norte, así hemos bautizado esta parte. Por ejemplo, ahí está la entrada. Y bueno, básicamente, este es el alto. Y bajando me di cuenta que no me había fijado una puerta más para la colección. Y es que aquí, donde quiera que tú pides, te salen tres puertas. Bueno, esta puerta que no podemos abrir porque está bloqueada, era un acceso para la cocina. Así que imagínate, si tú tenías mucha hambre y de madrugada te querías comer un pan, bajabas tus escaleras, llegabas a la cocina aquí y te preparabas tu pan con aceite tranquilamente. No tenías que dar la vuelta, pero tú imaginas dar toda esa vuelta para al final comerte un pan con aceite. Aunque también con el elevador resolvías. Yo sinceramente tenía que venir a despedirme desde mi parte preferida de esta casa. De donde se ve este hermoso vitral. Oigan, espero que hayan disfrutado este video, que les haya gustado, que junto conmigo hayan aprendido un poco. Y si así fue, mami, suscríbete al canal, comparte este video, déjame un comentario ahí abajo. Voy bajando las escaleras porque ya me están botando de aquí. Chao.